Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Ya podríamos decir en víspera navideña, ¿verdad? Todos sabemos que para esta fecha se acostumbra a consumir muchísima carne de pollo en la tradicional cena del día de Navidad. Y vamos a conversar por acá con los vendedores del Mercado Municipal de San Francisco de Macorís para saber cómo andan los precios. ¿Los precios de la carne de pollo ha aumentado? ¿Se ha mantenido igual? Ha disminuido un poco, está a 65 pesos la libra, pero como quiera no se está vendiendo nada, como que está difícil. ¿Por qué? No se está vendiendo nada porque está caro todo y no hay venta, no hay nada. Y mira los huevos a 10 pesos, las gallinitas están cotizadas, que venden a la gente. A 200 pesos. ¿La gallinita? Sí. ¿Y a cómo estaban antes? Antes a 100 pesos y a 1.95. El cambio de ahora los huevos a 8 pesos. Tal vez no suben a 10 ahora con el cambio del gobierno. ¿Y la gallinita, la venden la gallinita? No, está lentísimo, está lento porque está todo caro. La gente la compraba cuando era 100 pesos. Y ahora vienen a 200, salen por ahí mismo corriendo. ¿Tú crees que para allá, para cuando se acerque más la fecha navideña que tú crees? ¿Tú crees que van a vender y si sigue así o a 300 pesos? Porque no hay viz en la granja, porque la gente, porque hay huevos tan caros, está cotizada la gallina, no quieren venderla. Bien, escuchaban ustedes parte de las declaraciones de uno de los vendedores del mercado municipal de San Francisco de Macorís, quien establece que las ventas se mantienen por eso. Lo vamos a conversar por acá con otro caballero. ¿Las ventas de la carne de pollo, cómo han estado en los últimos años? Ahora mismo la venta está muy floja. ¿Por qué está tan caro? El huevo a 10 pesos. El presidente tiene que bajar esos huevos obligados, porque para que el pueblo lo coman, pues entonces los pobres lo que van a hacer. La venta está muy floja. ¿Cómo se vendía antes? La gallinita antes se vendía hasta 100 pesos, ahora 200. ¿Qué cambió ahora? Bien, ahí escucharon ustedes partes de las declaraciones de los vendedores de carne de pollo en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y nosotros dándole seguimiento a esta situación minuto a minuto, ¿verdad? Para que no afecte el bolsillo de los dominicanos. Toda la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes al estudio.